Por tercera vez reciben ayuda. Un grupo de personas encabezadas por Giovanni Rodríguez y con el apoyo de la empresa privada lograron entregar 100 bolsas solidarias a integrantes de la Asociación de Arrieros del Chirripó. La actividad se realizó en San Gerardo de Rivas en el marco de dignificación del trabajo que realizan y que por la pandemia, además de los huracanes que afectaron al país el año anterior, los perjudicó. La donación se da en el marco de la pandemia. El sector de San Gerardo, Herradura, Canán y San Jerónimo han sido muy impactados por el cierre del parque y de las actividades turísticas y apenas, apenas se está empezando a reactivar la actividad económica en esta zona. El Parque Nacional Chirripó está abierto a la mitad de la capacidad del cupo y aún hay muchas personas sin empleo. Estamos recibiendo una donación muy importante tanto para la asociación como para las comunidades aledañas que consta de 100 diarios solidarios en donde esto viene a suplir algunas necesidades de las familias que se están viendo afectadas tanto por todo el tema de la pandemia como por todo el tema también de la afectación turística que ha habido. Esto yo creo que es un ganar-ganar. Los beneficiados se mostraron muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias primero a Dios y después a todas las personas que han hecho posible porque me tomaron en cuenta la asociación de arrieros y todos los que están organizando esto para ser beneficiarias de un diariocito que yo sé que me va a servir mucho para mí y para mi hija. Entonces agradecerles infinitamente a todas las personas que han hecho posible que todo esto llegue a las comunidades y ayudar a tantas personas en este momento de pandemia que ha sido muy difícil y es una bendición para todos. Como parte de esta iniciativa además se realizaron trabajos comunales por un total de 600 horas como parte de agradecimiento de los beneficiarios. Ellos ponen la materia en los diarios y las comunidades o los miembros que van a ser beneficiados con estos diarios realizamos trabajo comunal, llámese recolección de basura en el camino, recolectamos basura durante 18 kilómetros la ruta que viene hacia el Parque Nacional Chirripó, desde Rivas hasta todas las comunidades aledañas también se hizo mantenimiento de caminos de acceso. Los impulsores de esta iniciativa esperan que muchas empresas se sumen a colaborar con estas personas.